El continuismo Cero caudillismo El continuismo Cero caudillismo Para llegar al poder La estrategia se trazó Los pilares fueron tres Y ya han gobernado dos Porque el PLD soñó Democracia de verdad Y desde siempre luchó Por la alternabilidad El continuismo Cero caudillismo Ahora es tiempo del temo El continuismo Cero caudillismo Ahora es tiempo del temo Alternando en el poder El PLD gobernó La primera vez Muy bien Y la segunda Mejor El pueblo ya conoció Un estilo diferente Y se nota que avanzó Con un nuevo presidente El continuismo El continuismo Como bochista con temo Cero caudillismo Ahora es tiempo del temo El continuismo Como bochista con temo Cero caudillismo Ahora es tiempo del temo Para presidente ser Temo bien se preparó Y es un compañero fiel Al PLD de Guambos Por un gobierno más justo Ya por fin le toca al temo Que genere muchos frutos Ya por fin le toca al temo Pues señores ya está bueno Ya por fin le toca al temo Vemos lecharse a alguien nuevo Ya por fin le toca al temo Las mujeres lo dijeron Ya por fin le toca al temo Los jóvenes decidieron Ya llegó el tiempo del temo Para renovar la esperanza Con una sonrisa franca Y dicen en cada casa Ya llegó el tiempo del temo Tengo presidente 2016 Para renovar la esperanza Por mayor equidad social Ya por fin le toca al temo Más clase media vamos a lograr Ya llegó el tiempo del temo Porque siempre he estado ahí Ya por fin le toca al temo Cerca, cerquita de ti Ya llegó el tiempo del temo Pero que no es asunto de ambición Ya por fin le toca al temo Es cumplir nuestra misión Ya llegó el tiempo del temo Pa' combatir la pobreza Ya por fin le toca al temo Con decisión y firmeza Ya llegó el tiempo del temo Porque es un buen compañero Ya por fin le toca al temo Viver honesto y sincero Ya llegó el tiempo del temo Si ya gobernaron dos Ya por fin le toca al temo Digan todos a una voz Ya llegó el tiempo del temo Pa' renovar la esperanza Con una sonrisa franca Que dicen en cada casa Ya llegó el tiempo del temo Ya por fin llegó el tiempo del temo Ya llegó el tiempo del temo Ya llegó el tiempo del temo Ya llegó el tiempo del temo